Buenas noches. Agradezco a don Jesús Héctor Trejo Huerta, vicepresidente de la Sociedad Vascongada de los Amigos del País en México, y a doña Elena Sánchez Cortina, directora del Archivo Histórico José María Basagoita Noriega, por su amable invitación para presentar virtualmente mi ponencia, Fray Francisco Martín de Cruzelegui, un compositor franciscano en la Nueva España, en el Congreso Internacional, la presencia vasco-navarra en México, siglos XVI al XXI, esta noche del 14 de noviembre de 2024, en el Colegio de San Ignacio de Loyola, en el Palacio de Vizcaínas de la Ciudad de México. Gracias a su acta bautismal, sabemos que Francisco Martín de Cruzelegui nació en 1743 en el Goibar, en el País Vasco. Desconocemos cómo fue que inició sus estudios musicales, pero doña Cristina Torales, en su tesis doctoral, que posteriormente fue publicada por la Vascongada, nos comparte declaraciones de socios de dicha sociedad, sosteniendo que en el reducido, monstruoso y estéril territorio del País Vasco-Hungado, de ningún ramo de comercio se puede sacar más fuertes ventajas que el envío de remesas de jóvenes a las Andalucías y las Américas. Probablemente en torno que motivó al franciscano para emigrar de su tierra natal a otros lares. Se ordenó sacerdote en 1758 y el musicólogo John Bagués detectó actividad del Vasco en 1767 en Bilbao, como sinodal de los candidatos para ocupar una plaza como organista en la villa de Irún. En 1770, Cruzeleguir realizó su primer viaje a la Nueva España, incluso hizo una segunda travesía en 1786, según constan las actas del Real Archivo General de Indias en Sevilla. Tomando en cuenta lo tortuoso que resultaba en esos tiempos cruzar el océano, podemos suponer que el fraile tuvo buenas razones para realizar el segundo diario. El compositor ingresó a la filial de la Real Sociedad Vascongada en la Nueva España en 1776. Era el organista y maestro en el Colegio de San Fernando, en la Ciudad de México. Actas firmadas por él en los archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, nos indican que también fue prelado general de la Orden de los Franciscanos. Más de 30 composiciones de música sacra de su autoría se encuentran resguardadas en catedrales y archivos históricos de México, todas ellas fechadas a partir de 1770, año en que llegó a la Nueva España. Desconocemos si en realidad alguna de ellas fue compuesta con anterioridad. Cruzelegui fue amigo de Fray Junípero Serra, fundador de misiones en la Sierra Borda Queretana y en la Alta California, lo que permitió la difusión de sus obras. Por lo anterior concluimos que Fray Francisco Martín de Cruzelegui fue un sacerdote franciscano, organista, restaurador de órganos y compositor, que desarrolló una importante labor religiosa, civil y musical en el periodo final de la Nueva España, tiempos política y económicamente complicados por la explosión de los jesuitas, la paulatina enajenación de los bienes de la iglesia y, por ende, los albores de la independencia de México. El Vasco murió en la Ciudad de México en 1803. Los datos biográficos del compositor están registrados en mi libro titulado Francisco Martín de Cruzelegui, un compositor franciscano en la Nueva España. En él hago un consenso de lo poco que se sabía del Vasco. Incluyo la transcripción de dos composiciones de su autoría, el Dixi Dominus número 3 y el Magnificat número 5, resguardadas en el archivo histórico de la Basílica de Guadalupe, mismas que pude transcribir gracias a unas fotocopias que me compartió doña Lidia Gerberof-Jahn, organista, musicóloga y socia numeraria de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, y quien además cimentó las bases para el fácil acceso a los manuscritos originales del franciscano, gracias a su excelente trabajo de catalogación en el mencionado archivo. Ustedes pueden descargar gratuitamente la versión digital de mi libro en la página de internet academia.ed y escuchar la grabación de las dos composiciones en mi canal de YouTube, Alonso Hernández Prado, mismas que realicé con apoyo económico del gobierno del estado de Querétaro. Mi libro describe algunas peculiaridades del estilo composicional del franciscano. Sus obras, de carácter sacro en estilo galante, de moda en el clasicismo musical, utilizan el recurso del doble coro, creando un efecto estereofónico. Los dos coros interpretan la misma partitura, pero el segundo, colocado en las presentaciones frente al primero, se calla en algunas secciones y cantando de nuevo resalta los momentos significativos de las obras. Gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro y al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT, tengo la oportunidad de hacer una segunda incursión en la obra del compositor vasco, en el marco de mi año sabático de la UAC y con el apoyo de don Javier Marín López, un psicólogo de la Universidad de Jaén, ya quien, por su trascendente publicación titulada Música y músicos entre dos mundos, hice referencia en mi libro, y es que en este año 2004 estoy viajando a España, no sólo como turista, que siempre es un privilegio, sino como investigador bajo la tutela de Javier, que entre muchas otras cosas me contactó con don John Bagués, por un largo periodo, periodo director y actualmente musicólogo del Archivo Vasco de la Música Eresvil, en Rentería, y quien bastante ha publicado respecto a la importancia de la Real Sociedad Vascongada en el desarrollo de la música, a partir del siglo XVIII. Incluso ha estado presente en algún evento de la Vascongada en el Palacio de Vizcaínas. John me hizo varias observaciones referentes al libro y la grabación, que me permitirán abordar la obra de Cruzelegui en su justa dimensión. Una de ellas fue la recomendación de consultar el Archivo José María Basagó y Tinoriega del Colegio de San Ignacio de Loyola en el Palacio de Vizcaínas de la Ciudad de México. Como socio de la Real Sociedad Vascongada, alguna obra del Vasco debía estar en él. Citando en mi libro al musicólogo Aurelio Tello, yo había hecho referencia a la presencia en Vizcaínas de un himno del fraile, titulado Oh Gloriosa Virgen, y efectivamente encontré el manuscrito original de la reducción del himno para órgano y dos voces de don José María Valle, desde 1836, segundo organista de la Colegiata de la Basílica de Guadalupe. Dar con la partitura fue fácil gracias al magnífico trabajo de catalogación que el musicólogo John Lassos hizo en el acervo musical del recinto. Ya realicé la transcripción de la obra, misma que ustedes pueden escuchar en mi canal de YouTube, y estoy realizando un análisis de la misma en el libro que estoy escribiendo con los nuevos hallazgos de Cruzelegui. La visita al Archivo de Vizcaínas efectivamente abrió nuevos caminos para mi investigación. Fue doña Elena Sánchez Cortina quien amablemente me mostró el recinto, me permitió acceder a la partitura anteriormente mencionada, y recomendó adquirir tres publicaciones de la institución. Ilustrados de la Nueva España, los socios de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, de doña Josefina María Cristina Torales Pacheco, en la que ratifica Cruzelegui como socio de la Real Sociedad Vascongada. Vizcaínas, 250 años de vida en un colegio a prueba del tiempo, que incluye capítulos de la autoría de Elena Sánchez, Cristina Torales y John Lazos, describiendo aspectos significativos del recinto, y un disco compacto titulado Entre Reyes y Virreyes, en el que se pueden escuchar algunas partituras que resguarda su archivo. Cabe señalar que en reiteradas ocasiones yo había estado en el Palacio de Vizcaínas. Resulta que don Carlos Esteban Loyola, director de la Orquesta Clásica de México, fue esposo de Lucero Prado Vieira, hermana de mi madre, y quien recientemente pasó a mejor vida. Como contrabajista de su orquesta, he tocado las ceremonias matrimoniales, en su capilla, y en los respectivos banquetes en su patio. Dos de ellos me resultaron memorables. La boda de Lucerito, a quien en ese tiempo yo también acompañaba con el bajo eléctrico, y la boda de la hija del empresario Carlos Slim. Yo nunca había visto a tantos guaruras reunidos, cenando en la calle, frente al palacio, su box lunch de Samuels, mientras esperaban a sus respectivos jefes, políticos o personalidades de la farándula que terminaran de cenar. Pero fue el Cruzelegui quien me mostró Vizcaínas desde otra dimensión, y me permitió conocer a gente muy valiosa relacionada con el recinto. Como a don Jesús Héctor Trejo Huerta, vicepresidente de la Real Sociedad Vascongada, quien junto con la ya mencionada doña Elena Sánchez Cortina, me extendieron la amable invitación para compartir con ustedes lo que al momento conozco respecto a Fray Francisco Martín de Cruzelegui. Dada la temática que nos reúne, quisiera relatar brevemente mi reciente visita al País Vasco. Ya en el autobús de Madrid a Donostia, me percaté de estar en tierras euskeras por la reiterada presencia de las letras K y Z en los textos de los anuncios espectaculares de la carretera, y por escuchar hablar a los jóvenes pasajeros que en el trayecto abordaban el transporte. Los lugares y su gente me dejaron la impresión de estar en un sitio maravilloso, al que siempre se desea regresar. Visité Donostia con su hermosa Bahía La Concha, Rentería con su imponente archivo Eresvil, en el que su actual director, Don Peño Leñena, el ya mencionado John Bagués, y su equipo de colaboradores me trataron como a uno de los suyos. Bilbao, con su Museo Guggenheim, sin lugar a dudas el contacto más significativo que he tenido con el arte contemporáneo. Y el Goival, la tierra natal de Cruzelegui, un pueblo hermoso en el que incluso los patos nadan libremente en las cristalinas aguas del río Deva, con su biblioteca municipal construida sobre las ruinas de un convento y su bibliotecaria, Doña Mirena Rosena. El personal de la biblioteca y a cuantas personas platiqué sobre su paisano Cruzelegui, quedaron gratamente sorprendidos por la existencia del personaje. Incluso el historiador, Don Peño Arrieta, tramitó el espacio para que el próximo lunes presente una conferencia dedicada a la memoria de su paisano. Cabe señalar que antes de mi visita a el Goival abrieron una calle a la que dieron el nombre de Gabriel Cruzelegui, con C. Doña Mirena y sus colaboradores no sabían el origen del nombre, pero fue a raíz de mi visita que se percataron de que se trataba de un ancestro del franciscano, almirante de la Armada Española que comerciaba arte entre la península y la Nueva España. Incluso llegó a ocupar altos cargos en las Filipinas. Actualmente me encuentro en tierras europeas, realizando la investigación. El próximo lunes 18 de noviembre presento en el Goival la conferencia sobre Cruzelegui. De ahí me traslado al Santuario de Aranzazú, también en el País Vasco. Por su situación geográfica y mi condición de turista, la empresa representa un reto logístico, pero la visita al santuario me permitirá comprender más a fondo el tema en cuestión. Los viajes ilustran. Cuando se viaja a Europa con un objetivo más que el turístico, es irremediable comparar algunos aspectos que diferencian a México del llamado primer mundo. Uno de ellos es el referente a las bibliotecas y los archivos históricos, cuya función primordial es resguardar los tesoros culturales y permitir el acercamiento de los interesados a su consulta para así contribuir a la generación del conocimiento. En México, salvo honrosas excepciones, como en el archivo José María Basagoy Tinoviega del Colegio de San Ignacio de Loyola, el archivo de la Basílica de Guadalupe o el archivo de Lina, es posible detectar un celo y abandono que denote ignorancia por parte de los encargados de su funcionamiento y de las autoridades culturales que confían los recintos a dichos encargados. ¿Cómo es posible que los moribundos dos proyectores de los rollos de microfilms del archivo de Lina intenten, ahí sí, con la mejor voluntad de los encargados del recinto, seguir proyectando las imágenes de las partituras de las catedrales de México y Puebla, cuando la tecnología digital ya debió, desde hace mucho tiempo, impulsar la voluntad de nuestras autoridades culturales para financiar escáneres y el trabajo que implica utilizarlos para digitalizar las usodichas partituras que además ya se podrían difundir por medio del internet y así facilitar la labor de los investigadores. Mi consigna es continuar recaudando información biográfica y musical referente a Fray Francisco Martín de Crocelegui para difundirla por medio de publicaciones, grabaciones, conciertos y foros como este y así contribuir a posesionar al Vasco con su justa dimensión en el panorama de la música universal. Recintos como el archivo José María Basagoiti Noriega facilitan y hacen posible mi labor. Gracias por ver el video.